¿Debería estar vivo, Diego? Me duele en el alma, me duele en el alma que ese chico no esté disfrutando. No disfrutó para mí, por más que vos me digas, no, pero disfrutó, sí salí. No, no disfrutó como estamos disfrutando o como disfrutamos nosotros todos estos años. A mí me gustaría, me hubiese gustado. Porque pasa lo de Qatar que finalmente se le da a Messi, cosa que el mundo del fútbol quería sin Diego. Y estaría dentro de la cancha corriendo. Ponele. Olvidate. ¿Cómo lo parabas? Se metía en la cancha y iba corriendo con Messi al lado de los dos. Imaginate la foto, los dos cambian el mundo con la copa. No, él hubiese sido... Tendría que subir los dos a él. Para mí la entregaba, bueno, sí la entregaba. No, no, pero para mí la entregaba él. Arriba. Droga la vi, pero vi droga. Pero de verdad. Y jamás se me dio por decir, voy a probar a ver qué es lo que sienten. Jamás. Jamás. Pero mirá que vi, eh. Mirá que ofrecían por todos lados. Nunca se me dio. Y bueno, yo con él un montón de peleas. Nos hemos enojado, nos hemos abrazado. Imaginate, Diego, hoy estaría en la FIFA, estaríamos rodeándolo. Porque vos lo querías ver bien. Claro, claro. Es que yo no podía creer que este fenómeno, que este fenómeno, cuando salía que la gente lo quería tocar, lo quería agarrar, decía cosas así feas que terminan siempre mal. Vos sentías que era un desperdicio de su vida. Un desperdicio de su vida. Oscar, el cabezón Ruggeri, salió a hablar de lo que más plata le dio en toda su vida. Hablar del Diego y contar anécdotas. Es increíble lo de este muchacho, eh. Ya el Diego hace casi tres años que no está entre nosotros y siguen hablando cosas de él que nos animaron a hablarlas en vida. No me sorprende igual, eh. La verdad que no me sorprende para nada. Igual voy a partir una lanza a favor de Ruggeri. Yo creo que lo primero es algo totalmente acertado dentro de todo. Y es que si Argentina hubiera ganado el Mundial con Maradona vivo, los dos se hubieran abrazado y festejado como dos locos. Y creo que, no sé si Maradona le daba la copa a Messi, pero estuviéramos repletos de fotos entre los dos. Pero, recordemos que en el programa donde está Ruggeri, en el canal, se dijo que a Messi lo favoreció que no esté más Maradona porque le pesaba mucho su presencia. Ojito con eso. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Uno lo puede decir y puede ser verdad, puede ser verdad, pero para mí es de mal gusto decirlo. Decir que alguien, la muerte de alguien fue beneficiosa para algo, no la banco. No sé, no me parece lo más acertado. Y lo otro, ya horrible, deshonesto. Hablar de las adicciones del Diego, de que no disfrutó su vida, de que perdió su vida. ¿Quién sos, Ruggeri, para decir, él no disfrutó? ¿Qué sabés si él quería disfrutar de otra manera? ¿Sos el dueño de la felicidad y cómo se tiene que vivir? Es decir, el Diego vivió feliz. Y el Diego, si lo querían cuidar, lo hubieran cuidado en vida. Lo hubieran cuidado en vida. Cuando Coppola lo manejaba, que vimos que hace poco trascendió un video y cómo le afanaba la guita. Cuando el otro muchacho no me sale ahora el apellido, el último abogado del Diego lo tenía secuestrado, más o menos, en un country donde vivía en pedo y drogado. Déjense de joder, loco. Los 23, 22 campeones del mundo que eran uno se preocupó por Diego. Uno. Uno que se preocupe por el Diego no hubo. Todo. Hoy el Diego, el gol del siglo, la mano de Diego. Carni capaz. Muy cerca de Diego. El Checho. Después vos, Ruggeri. ¿Sabés lo que le importaba a Ruggeri el Diego? Para la que le dieron a ti, tenías pie. No le importaba para más. No pongo en duda que en un momento fueron muy amigos, pero como fueron muy amigos, también se pelearon por intereses. En 2010 por la selección. Porque no fue el ayudante se enojó con el Diego y con Grondona. Déjense de joder, gente. Este tipo que venga a hablar del Diego ahora cuando él no está, es una falta de respeto. Y que si vas a hablar del Diego, habla para bien. Una persona que no se puede defender. Que digas, no, no. A mí me ofrecieron droga y nunca dije. Nunca dije que sí. Dando a entender que él es superior y es más fuerte mentalmente porque él tuvo la capacidad de decir que no. ¿Qué puede ser? Puede ser. Puede ser porque él tuvo una mejor educación que el Diego. Un hombre de campo. En cambio el Diego, enfiorito, con seis, siete hermanos, no sé cuánto tenía. Casi cargando salón a su familia a los quince. Son cuestiones de la vida, Ruggeri. No todos se crearon en el mismo entorno. No todos son princesas y príncipes. No, Ruggeri. La vida es complicada. El Diego no se drogó porque era un adicto y porque le decían tomá, tomá. Ese tipo tenía muchísimas cosas en la espalda. No es todo tan fácil como vos pensás de sí, yo digo que no y listo. Yo digo que sí y listo. No es todo lineal, Ruggeri. Te equivocás. Y hablás mal de una persona o querés enaltecer tu figura bajándola de otra que no se puede defender. Es un papelón. Es una vergüenza y todo. Pero bueno, gente. No voy a gastar más a Liga hablando de este tipo que la verdad ya está quedando en desuso para la televisión y tiene que salir a dar notas con Leo Montero. Nos estamos viendo en la siguiente. Like, suscripción, activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos. Nos estamos viendo en la próxima edición de Gambetta.